Voy a prender fuego a las naves espaciales Voy a derretir tus mares, veranos polares En mi lado dub no hay altares, solo está la sombra de mis apariciones estelares Voy a perder el tiempo, buscando más tiempo para rehacer lo que hice mal ayer Coleccionar perdones nunca es suficiente, aprendimos demasiado pronto lo que es no tener Y grumo conecta al sampler y todo fluye, vamos chopeando la vida La rueda del hamster gira, intentamos salir vacíos fuera de la monotonía De casa al curro, del curro a casa, en los baths planeamos la huida como si no hubiera mañana De 16 en 16 la cosa cuadra, comprando barras, contando barras, el pan, la leche, el sueldo que no alcanza Funk triste, resiste, cuando baila el amargado es como un mal chiste Funk triste, lo viste, bailando solo en esa pista esperando a alguien Funk triste, resiste, cuando baila el amargado es como un mal chiste Funk triste, lo viste, bailando solo en esa pista esperando a alguien Cuando baila el amargado es como un mal chiste Ya no espero que alguien se ría Cuando habla el que esté callado hay poco que hacer Y ya lo escucharán algún día Solo quiero que me escuchen, eso ya lo sabías Nadie que cante lo hace solo para él La hipocresía frustrada del artista Nadie que abra la boca lo hace solo por hacer Y no quieras pulir la arista Aquí hay mucho listillo que no levanta la vista Si no lo sacas en quista Tú solo dame cuatro pistas Haciendo fácil lo difícil, difícil lo sencillo Desde que el caché era un bocadillo Y dejaba ir al triste, deja que se luzca el raro Voy a quemar la nave que nos trajo Funk triste, resiste Cuando baila el amargado es como un mal chiste Funk triste, lo triste Bailando solo en esa pista, esperando a alguien Funk triste, resiste Cuando baila el amargado es como un mal chiste Funk triste, lo triste Bailando solo en esa pista, esperando a alguien Un saludo en esa pista, esperando a alguien que me dio a la noche Tenga un bolicie your host, lo siguiente A quien me dio a mi abogado el amargado nuevo en la pista Y no tenga que aparecer, no suerte A con un balón en esa pista Se lo extrae el amargado el amargado Y no tenga un cálcio Creo que no mantenía a alguien que me dio 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 a alguien que hizo Gracias por ver el video.